Mi tierra me engaña Madre que protege, madre que alimenta La más olvidada de todas las madres Por todos sus hijos en estas edades Por todos sus hijos en estas edades Mi tierra me engaña, mi tierra me engaña Preguntan morir y vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Sus ríos son fuente de vida y riqueza Sus ríos son fuente de vida y riqueza De allí viene el agua que hay sobre tu mesa De allí viene el agua que hay sobre tu mesa Sus bosques frondosos dan sombra y cobijo Sus bosques frondosos dan sombra y cobijo Renuevan el aire de todos sus hijos Renuevan el aire, sí, de todos sus hijos Mi tierra me engaña, mi tierra me engaña Preguntan morir y vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Mi tierra me engaña, mi tierra me engaña Preguntan morir y vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Ayer caminaba por esos senderos Ayer caminaba por esos senderos Y una voz me dijo Y una voz me dijo, sí, con gran desconsuelo Ya tú no me cuidas, estoy desolada Ya tú no me cuidas, estoy desolada Tanto para darte y tú no siembras nada Tanto para darte, sí, tú no siembras nada Madre, yo te pido perdón a mi error Madre, yo te pido perdón a mi error Hoy he comprendido tu inmenso dolor Hoy he comprendido tu inmenso dolor Regreso a los montes, regreso a la sierra Regreso a los montes, regreso a la sierra Regreso a la vida, regreso a la tierra Regreso a la vida, sí, regreso a la tierra Mi tierra me engaña, mi tierra me engaña Preguntan morir y vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Mi tierra me engaña Mi tierra me engaña Preguntan morir y vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Que después que algo lo matan Le devuelven su vivir Le devuelven su vivir Le devuelven su vivir Le devuelven su vivir Lo matan